continuemos con warcraft 3 range of chaos terminamos la campaña de los humanos con artas consiguiendo la frostmourne y matando a su padre y vamos a ver que nos trae esta campaña suele estar la historia así que suele estar enlazada así que vamos a ver que nos trae capítulo 1 a través de las cenizas la plaga de muertos vivientes del rey lich se ha extendido por la capital y ha llegado a las afueras de lord aaron horrorizadas y desalentadas por la pérdida de su amado rey las fuerzas de lord aaron fueron dispersadas por los vorazos de guerreros muertos vivientes ahora de lord aaron no queda más que una sombra de su antigua gloria y el príncipe hartas sigue sin aparecer anda andala qué especie de truco es este malganis no sé cómo ha sobrevivido cálmate príncipe hartas soy y chondrius como malganis soy un señor del terror pero no soy tu enemigo en realidad he venido a felicitarte a felicitarme al asesinar a tu propio padre y entregar esta tierra al azote ha superado tu primera prueba el rey lich está satisfecho de tu entusiasmo ya en su nombre he condenado todo ya todos los que siempre he querido y sigo sin sentir remordimientos ni vergüenza ni piedad la espada rúnica que llevas fue forjada por el rey lich y dotada del poder de robar almas la tuya fue la primera que reclamó entonces tendré que arreglarme la sin ella cuál es la voluntad del rey lich el culto de los malditos debe reunirse de nuevo muchos de los acólitos se han estado escondiendo entre la población una vez los hayas reunido te daré más instrucciones pues vamos al lío misión principal rescatar 20 acólitos y nuestro hartas a mí no me mongonea a nadie como ha cambiado hartas vale como siempre seleccionamos los grupos seleccionamos uno una unidad necrófago unidad básica de ataque de los muertos vivientes de la capacidad de canibalizar cadáveres para recuperar salud vale puedes utilizar la habilidad espiral de muerte de hartas para dañar unidad de enemiga o para curar tus propias tropas exactamente lo mismo que la señal de luz que teníamos antes o como se llamara pero ahora con con muertos vivientes lo que me da coraje es que lo subimos a nivel 10 y ahora deberá ser nivel 11 pero aquí está el tío estúpido vamos a ver cómo está el tío vale por aquí está hambrienta por fin salirme del mapa frosmoor está hambrienta por aquí por fin estará cortado el camino así está mejor sí con la roca estupendo así está mejor movimientos de ataque por fin saludos gran señor nuestro amo que el tuzad nos dijo que vendríais del tuzad como podría saber el tener cuidado si los aldeanos ven a vuestros lacayos muertos vivientes llamarán a los guardias de la zona para deteneros me aseguraré de que sufras gracias condenados están listos así está mejor por fin y príncipe hartas malditos seáis traidor venganza para el rey así está mejor Por fin Dale caña Se le tiró la espiral de muerte Así está mejor Por fin Se va Misión opcionales, que haya muertas en el cementerio Joder, no me da tiempo Ahí, ahí, que te han quedado A mí no me mongonea nadie ¿Qué pasa ahora? Ahora Frostmour Me aseguraré de que sustas Tengo una poti, vamos tomándola Por el rey Liz Vale, esta vez ahora de Aumenta la velocidad de movimiento y el índice de regeneración de vida De la unidad cercana Venga Vale, tenemos la sombra Que es invisible, ¿no? Vista certera, muestra la unidad de invisible cercana Sí, pero creo que era invisible, ¿no? Aurempia Aurempia es la huracán Bueno, ya está, nos lo ha dicho la sombra Vale, esto es un acólito Vamos a proteger Vamos a proteger los nudos, hay que matarlos Soy invisible Vamos a ver Pisa con cuidado Por fin Vamos a matar Sufrirás un eterno tormento Y tú no te intentas escapar Por fin Vale Así está mejor No, simplemente aquí Mi vida por Nerthul ¿Qué pasa ahora? Nada, eso hay que dejarlo Vamos a asignarle el número 2 Vamos a ver Veremos Yo seré tus ojos A mí no me mangonea nadie Cubra 500 puntos de impacto Así que vamos Ahora Pisa con cuidado ¿Qué tengo que revelar? Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Yo seré tus ojos Todo será revelado Soy invisible Todo será revelado Habla estúpido Vamos a respirar Ahí ¿Qué pasa ahora? Vale, vamos a dejar que se recupere un poco Vale, aquí es donde estamos Veremos Pisad con cuidado Vale Gracias, Milo Así está mejor Me aseguraré de que sufras Vale, la idea me imagino que sería lo mejor rodear El cuartel por aquí para Y matar a estos dos aldeanos para no Vamos a pelearnos con esta gente Pero bueno Gracias Vamos Vamos Vale, aquí tenemos otro Aquí está el cementerio, ¿no? Todo será revelado Veremos Pues creo que voy a poner rumbo Cementerio Porque así Tengo más tropas Que ahora mismo estoy cuando estoy de caldolete En la tropa Están atacando Con cuidado Tira 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 Vamos a morir No, con esa no contaba Por fin Frosmur está hambrienta Así está mejor Yo seré tus ojos Vale, entonces Vamos a traer a la sombra esta aquí Habla, estúpido Nada más que me he puesto la obra de regeneración Por fin Mi vista es tuya Vale ¿Esto es una patrulla? Veremos ¿O qué? Es que no me he dado ni cuenta Vale, ya entiendo A mí no me bombonean Esto no lo había visto Frosmur está hambrienta Vale Yo seré tus ojos Esto no es patrulla Pero el caballero de este Soy invisible Habla, estúpido Así que vamos a estar atentos Por fin Yo no puedo ser objetivo ¿No? De mi propia Vale, vale Venga Gracias, Milor ¿Por qué no? Por fin Gracias, Milor Los llaman Los llaman Vámonos Viven Venid aquí Por lo menos que Estas tumbas han sido Escapadas recientemente Álzate En el nombre del rey lich ¿Qué pasa ahora? Ahora sí Hazte chulo ahora Habla, estúpido Hablo que si no me lo van a ganar Ay Trabajito Caníbal ¿Tú crees Caníbal? Mi vista es tuya Bueno, vale Estos han llamado aquí a todas estas peñas Pero ni se han Ni se han copado Vale Vale ¿Dónde había más? Vamos a ver Aquí arriba había algo Todo será revelado Yo seré tus ojos Soy invisible Tiene que ser con arza Así está mejor Vamos a dejar Estos aquí Mi vista es tuya Todo será Si no se han servido Gran señor Pisad con cuidado Yo seré tus ojos Aquí los acolitos Siendo de las suyas Con tichondrio O tichondrio ¿Qué pasa ahora? Mi vista es tuya Vale Esa puerta está tocada Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Soy invisible Vale Aquí hay otro Todo será revelado Vamos a ver Todo será revelado No creo yo que Arta tenga problemas Vale Soy invisible Vamos a ver Todo será revelado Aquí hay otro Veremos Habla estúpido Bueno ya Yo creo que ya Se ha recuperado bastante Por fin Que tengo que revelar Soy invisible Ahí hay otro acolito ¿Qué pasa ahora? Por fin Por fin Reza tus oraciones Bandidos Corred Por fin Los bandidos Han cargado de eso Venga vamos a Tienen la boca A este bandido Más que nada Por el tema De 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 la experiencia Estúpido Es que el top 9 Por fin Por fin Anillo de araña A ver Aumenta la agilidad del héroe Oh agilidad Y puedo vivir por aquí Vale Por fin Vivo solo para servir Por fin ¿Qué más hay por aquí? Venga Mi vista es tuya Pisad con cuidado Ahora Se me ha olvidado Darle a las Carroñeras que como A mi No me mongonea Nadie Por fin Estos no se pueden curar Pero Ahí está La aura de regeneración De alto De alto De alto Por el rey Lich Y que me dan Objetito O no me dan Objetito Tu dolor Será legendario No pues nada Pues Vengamos para acá Por fin Tú vas a morir Chulo La puta Se me ha escondido Está hambrienta Así está mejor Me falta una O sea un acólito Esta no puede atacar Vamos a ver Están atacando Todas horas Sufrirás un eterno tormento Ahora corre Así está mejor Me está correteando La 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 ¿En serio? Que tengo que revelar A mi No me mongan Los colegados Están Así está mejor Por fin Eso A ver aquí Estapulamos T Que coma Y Otra poti de curación Venga Que pasa ahora Que los carroñeros comen Habla estúpido De tus ojos Explorando mientras Cono esto Todo será A colitos A ver Vale ya con traje En el interior Ah 20 acólitos Hostia Quedan ahí Que pasa ahora Que tengo que revelar Vale aquí La patrulla Estos seguramente Llamarán A este Soy invisible Vamos a Vamos a descubrir Que hay por aquí Soy invisible Con cuidado O directamente Gracias Me aseguraré De que sufras Vivo solo Para servir De esta Sombrienta Deberíais Hordar En el infierno Puta Que pasa ahora Harta tanquea Mi vista Es tuya Vale Esto es una patrulla Que tengo que ir A ver En verdad Podemos Responder Sin problema Soy invisible Veremos Vamos a ver Echale a colitos Tú Viste a colitos Aquí Para Todo será Revelado Vale Vamos a pegarle A este Entre otro Por aquí Había uno No Me aseguraré De que sufras Por fin Se acabó Vivo solo Para serviros Y dan Estudiar Un tormento Por fin Vivo solo Para serviros Gran Sí Mira Sí 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 Que hizo Con cuida Martito Seas Monstruo Que pasa ahora Habla Estúpido A mí No me bombonea A nadie Que pasa ahora Me murió uno Me murieron dos Vale Más pociones de curación Yo seré tus ojos ¿Aquí me he dejado ya alguno? Veremos Aquí arriba Mi vista es tuya Soy invisible Pisad con cuidado Aquí, aquí Cuño Vivo solo Para servir Estás Mi vida Por una Doce ¿Qué tengo que revelar? Vamos a ver A mí No me Mangonea A nadie Los muertos Vivientes Dad la alarma ¿Quién le va a llevar la alarma a vosotros con esa cara? Pisad con cuidado Mi vida Los muertos Vivientes Dad la alarma Que nos habéis traicionado a todos Nada No pasa nada Mi vista es tuya Soy invisible Pisad con cuidado Dejar que me falta Yo seré tus ojos Todo será revelado Vale, aquí Vamos a ver A mí no me Mambonea nadie Mira, están malas potis Porque Si no se me van a acumular Los objetos Gracias, milagro Venga, venga Frosmur Está hambrienta Venga Así está mejor Me inclino ante tu voluntad Frosmur está hambrienta Ah, ¿no? Así está mejor Me di todos los agolitos ¿Qué van a hacer? Sí Buen trabajo Caballero de la muerte El culto está casi reunido Lord Aeron está reducido a cenizas ¿De qué nos sirven estos sectarios ahora? Te ayudarán en tu próximo cometido ¿Y cuáles? Irás a Andorral Y recuperarás los restos del antiguo señor de los apólitos El nigromante Kel-Tusad ¿Qué van a hacer?